Bienvenidos. Hoy conoceremos cómo se pueden clasificar los virus atendiendo a las diversas características que presenta. ¡Vamos a ello! Los viriones podemos clasificarlos dependiendo de sus características como son la forma de su cápsida, de si posee o no envoltura externa y según su ácido nucleico. Según la forma de su cápsida, encontramos virus helicoidales, virus poliédricos y virus complejos. La cápsida, como ya hemos visto, es la cubierta proteica que encierra y que se encarga de proteger al ácido nucleico. Y en virus sin envuelta, permite el reconocimiento de receptores de membrana específicos de las células diana a las que parasitar. Su estructura es simétrica formada por copias de una reducida variedad de proteínas globulares conocidas como capsómenos, que se ensamblan adoptando una simetría de diferentes tipos como veremos a continuación. Los virus con simetría helicoidal. Su ácido nucleico crea una espiral interna sobre las que se engarzan miles de copias de una misma proteína dando una cápsida alargada en forma de bastón, como podemos ver en la imagen. Con esta forma podemos encontrar, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, que veis en la foto, y también el del sarampión. Virus con simetría icosaédrica o poliédrica. Son casi esféricos, con estructura icosaédrica con 20 caras triangulares encerrando el ácido nucleico. Veamos este adenovirus. A su vez, se pueden distinguir dos partes, los capsómenos llamados exones que forman las caras y aristas, y los pentones que ocupan los vértices. Y desde donde pueden también salir fibras. Ejemplos son el virus de la gripe, que tiene esta estructura. El de la hepatitis A y el del herpes simple, como podéis ver. Virus complejos o bacteriófagos. Estos tienen dos partes. Una cabeza icosaédrica, que contiene el ácido nucleico, y una cola helicoidal, que posee en su base una placa con fibras proteicas a modo de espinas. Responsables de la repenetración del ácido nucleico en el interior de la célula que parasita. Un ejemplo conocido es el bacteriófago T4, que parasita bacterias de Escherichia coli, y también los poxvirus. Según poseen envoltura o no. Nos encontramos con los virus que carecen de envoltura, que se denominan desnudos, como el virus de la polio. Y los virus envueltos son los que poseen una envoltura membranosa externa a la cápsida. ¿Y cómo la obtienen? Pues bien, esa membrana no está codificada por su genoma, sino que la obtienen por emerger a través de las membranas plasmáticas de las células huésped, una vez que salen las copias de los virus que han conseguido replicarse. Envoltura es, por tanto, de la misma naturaleza que la membrana celular constituida por fosfolípidos. Aunque siempre, existe una serie de glucoproteínas codificadas por el genoma vírico, formando unas espículas cuya función es intervenir tanto en la unión específica y en la penetración del viñón en la célula huésped. También para la gemación y poder salir. Aquí en la foto las podéis ver señaladas. Esas espículas son muy importantes para la acción vírica. Ejemplos de virus envueltos tenemos el de la gripe, el virus del VIH, y como virus desnudos el de la polio y el bacteriófago T4. Según su genoma, tenemos virus de ADN. La mayoría de los virus de ADN presentan un genoma bicatenario, con excepción de los parvovirus constituidos por ADN monocatenario. Son capaces de replicar su ADN y el ARN mensajero capaz de producir las proteínas del virus, ya que la maquinaria celular lo va a hacer posible. Son ejemplos de virus de ADN, los adenovirus, los espesvirus y el bacteriófago T4. Virus de ARN. Existen varios tipos. Hay virus de ARN bicatenario que se transcribe en ARN mensajero de la hebra negativa por la ARN polimerasa. El ARN mensajero viral puede usarse para traducción a proteínas propias del virus o replicación de su material genético. Los virus ARN monocatenarios podemos clasificarlos según la polaridad de su ARN en negativos o positivos. Los virus ARN positivos, su polaridad del ARN mensajero viral, son idénticos al ARN mensajero de la célula, por ello pueden ser inmediatamente traducidos por la célula parasitada. El ARN viral negativo es complementario del ARN mensajero y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo, por una ARN polimerasa antes de la traducción. Por ello los virus suelen aportar ese ARN polimerasa. Existe otro tipo de virus como los retrovirus, que son de ARN monocatenarios retrotranscritos y usan ADN intermedio para replicarse. Poseen una transcriptase inversa. Una enzima viral convierte el ARN viral en una cadena complementaria de ADN, que se copia para producir una molécula de ADN bicatenario viral. Este ADN dirige la formación de nuevos billones. Son ejemplos de virus ARN bicatenario los rotavirus, que producen cuadros diarreicos. De los ARN monocatenarios positivos, el rinovirus, que produce resfriados. El virus de la hepatitis A, el de la fiebre amarilla o el coronavirus SARS-CoV-2. Entre los virus de ARN monocatenario, negativo están los virus del ébola, de la gripe o el de la rabia. Y del tipo retrovirus, el VIH que provoca el SIDA. Y finalizamos aquí. Te recuerdo que hay más vídeos explicativos sobre virus y más materiales de consulta en nuestra página de Aprendo en Casa de la región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!